pago mensual de 50 millones de pesos en la nómina del ayuntamiento que dejó vigente la pasada administración de la abogada Cristina Torres. Hoy, la actual presidenta municipal, Laura Bernstein, explica que en el pago de la primera quincena correspondiente a su gobierno, se detectaron de un 7 a un 10% de personas que cobran sin trabajar en el gobierno municipal. Pues a lo mejor como un 7%, como un 7, 10%, que es un montón, es muchísimo dinero que muy bien lo vamos a ocupar en la recuperación de áreas públicas, en mejorar el salario a los policías, en mejorar, había unos salarios también, esa es otra pregunta, pero no me la hiciste, pero yo te digo, unos salarios muy altos de personas que no están o unos salarios inadecuados, como que de algún amigo ahí para pagar a alguien por allá, y bueno, hay muchas cosas más que vamos a tener reservadas, porque, como viene mencionado, yo no vine a lastimar a nadie, pero sí tengo que deslindarme, y estamos viendo, revisar, todavía estamos en lo de entrega-recepción, sí están abriéndose muchas cajas de Pandora, y después posiblemente veremos si hay necesidad de hacer una auditoría. Aclaró que son casi 4 mil trabajadores municipales que ayer, mediante una empresa pagadora, recibieron su salario y hoy concluirá el proceso de pago. Agregó que solicitará de la iniciativa privada que apoye al personal que no trabajará más en el ayuntamiento para que no estén desempleados y desechó que fuera a haber un paro laboral, tal y como una extraña mano que Mese la Cuna trató de realizar. Laura Bernstein dijo que posterior al pago de la nómina municipal, se informará en torno a quién y quiénes conforman el escuadrón aéreo cristinista. ¿Cuántos aviadores, señora, si se puede saber ya? No lo sé, mi amor. ¿Apenas? Eso, apenas, todavía hoy nos falta la segunda etapa del pago, y ya mañana les voy a tener información fresca. ¿El municipio cumplió adecuadamente con el pago de la primera nómina con todos los trabajadores? Hoy se termina. ¿Cuántos policías están comisionados con funcionarios en casa de funcionarios? No tengo el número exacto. Sus preguntas mañana se las voy a contestar exactamente, pero sí les puedo decir que el reto se logró llevar a cabo. No hubo paro laboral de trabajadores, ha mejorado la seguridad en el municipio, vamos muy bien con el comandante Martín Estrada, vamos muy bien con protección civil, con Darwin Covarrubias, vamos muy bien con diálogos con empresarios, por ejemplo con Jorge Marzucca de Mamitas, que ya próximamente viene el festival de jazz, estamos trabajando con todos los sectores. De estos primeros 15 días de su gobierno, la presidenta Bernstein recalcó su apertura al diálogo para toda la gente, aunque también dijo ignorar, porque han utilizado elementos de seguridad pública municipal para cuidar tanto a funcionarios como a sus familiares, descobijando a la comunidad que necesita, en estos momentos, de todos los policías disponibles, en tanto que los funcionarios y sus familiares bien pueden pagar con sus salarios, sus guardias personalizados y domésticos. Para mí el día de ayer fue un gran logro, que se lograra pagar al municipio, y todavía hoy nos falta hacer algunos pagos, porque hay quien quería un paro laboral, porque ya saben, pero no es necesario. Vamos en un tema de cordialidad, de amor, de paz, de trabajo, por un municipio que tanto nos ha dado. Señora, ¿encontraron aviadores en esta primera? aviadores y también encontramos que varios funcionarios tienen mucha gente de seguridad, pues hay de todo lo que ustedes ya saben, y bueno, ahí lo vamos manejando. No me importa a mí si quieren o no tener seguridad, eso lo pueden ellos pagar. Lo que es importante es no tener de seguridad al cuerpo de policía municipal. ¿Qué es lo que 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 es.